Esta es la playa de Maracaipé. Ahí atrás ya empieza Puerto de Galiñas. Esta playa la prefiero mucho más. Es muy bonito. Agua clara, palmeras. Estamos andando hasta la punta. La punta de Maracaipé. Y hasta aquí tienen palmeros. Así yo defino el Chaf. Un país en una playa tropical. Y es así. El agua tiene 26, 27 grados. Es todo perfecto. Y aquí tienes un restaurante. Cozinha da Praia. Si queremos, nos sentamos aquí después y tomemos a verlo. Y aquí tenemos un restaurante de Maracaipé. Y ahí atrás se ve la gran lucha de Puerto de Galiñas. Yo prefiero esto. Extremamente calmo, bonito y totalmente suficiente. Y aquí tenemos un restaurante de Maracaipé. Los viemos. Los vinos. Los vinos. Los vinos. Sí, por lo primero. Ahí dónde están los locu... Aquí yo no tomo baño porque no hay olas, no me gusta, si queréis vos despañáis, yo no, yo baño más atrás Sí, claro, sí, venga Bueno, yo guardo la ropa y vosotros, vos despañáis Yo a la vuelta La ropa y aquí es muy bonita ¡Suscríbete! ... ... ... Todo tenemos que hablar ahí En la calle Maracay ... ... És Portal de Maracay ... Yo no Yo no subí a ningún lugar en ese lugar, yo fui hasta en Disneyland con mi hijo, yo estoy solo mirando. Mi hijo tiene 18 años, yo estoy solo mirando. Y tiene 18 años, es muy nuevo. El Manoel, ni hermano. El Manoel. Yo te voy a tapar. El Manoel. El Manoel, ¿verdad? El Manoel. El Manoel. Y el plato también es grande, gente, aquí en la Praia de Maracay. Muy bueno. Gracias. Gracias.